Buenos días, desde el DreamSea de Francia, un surf camp en las landas. Voy a empezar este vídeo haciéndoos un pequeño tour del surf camp, porque está muy guapo. Primero, nuestra habitación. Tienda de campaña, unas mesitas, la cama, detrás de la cama hay unos enchufes, un sillón y una papelera. Eso es todo. A ver, técnicamente es un glamping. Ya os digo yo que las tiendas de campaña que utilizo para dormir por la montaña no son como estas. Antes de enseñaros todo el surf camp, hace un mes cumplimos el sueño de nuestro padre, que era cruzar los Pirineos en bici. Hicimos desde la costa atlántica, desde San Sebastián, hasta Cap de Creus, al mar Mediterráneo, pasando por el corazón de los Pirineos. Estuvo guapísimo y Alex lo grabó todo para su canal. El vídeo es rollo un documental y si mis cálculos son correctos, ha salido hace una semana. Así que os lo dejo por aquí para que lo veáis. Lo hicimos todo en bici, sin ayudas de vehículos a motor y durmiendo en tienda de campaña. Fue muy heavy la experiencia. Por aquí tenemos la zona de tiendas, que llega hasta por ahí al final, pero vamos hacia allá, que hacia allá está lo interesante. Por cierto, estamos aquí con Tania y hace un calor ahora mismo en Francia. Estoy sudando, que flipas. Por aquí tenemos las zonas comunes. Por ahí se come, por ahí se come. Mesa de ping-pong. Recepción es esa caseta allá al fondo y alguna tienda para dormir más. Hace nada estaba todo el mundo por el fondo patinando y haciendo ping-pong, pero ahora mismo es puro mediodía y creo que hace demasiado calor. La gente se está muriendo. Y ahora lo bueno de este camping es que está pegado a otros campings y te puedes colar. Y el camping de al lado, mirad lo que tiene. ¡A ollas! Vamos a enseñar a Tania a patinar. Surfear sabe más o menos, pero patinar la verdad es que no ha patinado nada. Y patinar tiene una cosa, que da mucho más miedo porque el suelo está duro. ¡Y duele! Ya sabéis qué hora es. Es la hora del surfing. Desde el surf camp hasta la playa hay unos 15 minutos caminando. Así que un bañito al día hay que darse, que por eso se llama surf camp. Lo normal es que la gente que viene al surf camp no sepa surfear, simplemente vienen a pasárselo bien con colegas. Y todas las mañanas hay clases de surf. Yo me las estoy saltando y voy a surfear cuando las olas están buenas. Ahora os enseñaré el camino hacia las mejores olas porque es bastante curioso. Estamos llegando a la playa. Hoy hay bastante tamaño, por lo que Tania no va a entrar. Pero mañana y después de mañana marcan olas pequeñitas. Así que si se mete, yo le grabaré y os lo pondré en el aire. Ahora toca cruzar el río para llegar a las mejores olas. ¿Veis ese río de ahí? La desembocadura. Ahora mismo se puede cruzar andando. De hecho veo ahí gente que anda como si nada. Pero a la vuelta la marea va a estar llena y nos tocará nadar. Pero bueno, de momento lo tenemos fácil. Con la cámara y el drone y todo, un poco peligroso, pero bien. He llegado a la playa y la situación está compleja. Yo tampoco veo estas cosas muy claras, pero está bastante sucio. No veo ningún fondo así como muy surfeable. Os lo enseño. Como veis bastante sucio. Lo bueno es que no hay nadie. Pero bueno, voy a volar el drone a ver si hay algo mejor por ahí. Y si no, me quedo aquí y a surfear. Y si no, me quedo aquí. Y si no, me quedo aquí. Buena sesión. Al final había buenas olas, había una buena izquierda y se ha quedado bastante glassy. He entrado, estaba yo solo y de repente veo a Tania que me hace así a distancia. Salgo del agua. Oye, no cuentes esto. Sí que lo voy a contar. Y el drone estaba estrellado. Por cierto, un drone que me han dejado de DJI para una campaña que aún ni ha salido al mercado. O sea que si perdía este drone era bastante grave. Total, que se ha estrellado contra esas dunas de ahí en algún lugar, pero por suerte justo antes de que se estrellara, porque teníamos el clip en el mando aún, se veía como la referencia. Se veía a Tania así grabando con el drone, se veía un palo y más o menos he dicho, pues estará por ahí arriba. Y tenía una opción como para que el drone hiciera ruido y al final lo hemos encontrado. Después de media hora de búsqueda, he vuelto a entrar y ya había un poco de gente surfeando, pero como había buenas olas, no me puedo quejar. En defensa de Tania, el drone tiene unos sensores que hace que no se choque, pero yo lo estuve volando en un barco y los quité. Entonces claro, tiras para atrás y ahí se choca y ya está. Pero normalmente sube solo. Y además, este drone tiene una función que es con zoom, que tiene como por tres con lo que estaba grabando Tania. Y era la primera vez que grababa, entonces las distancias no se entienden bien. Parece que estés mucho más cerca del mar de lo que estás y en verdad estás en la duna. Tenía miedo también de entrar en chaquetilla, que he entrado sin neopreno, he entrado en bañador, pero eso ha estado de lujo. El agua está bastante calentita en esta fecha. Ahora sí, vamos a ir de vuelta al surf camp a ver si cenamos algo. Estoy muy cansado desde la Transpirinéica que no estaba tan cansado. Iba a decir desde hace mucho tiempo, pero en verdad hace como tres semanas. He hecho demasiado deporte hoy. Un poco de skate, pero mucho surf. Y el surf cansa mucho, pero en el fondo sienta bien. Y luego dormiré como un lirón. Ahora, momento cena. Toca reponer fuerzas y llenarme la panza. Vamos a ver si hay comida para un comer hierbas como yo por aquí. Cruzo los dedos, no es fácil. Es que aunque sea unas patatas. Días como hoy es lo mejor del mundo. A mí me gustaría en el fondo. No sé si luego si lo hiciera de verdad me acabaría gustando o estaría harto. Pero los días así, llenos de deporte, me encantan. Me llenan el cora. No sé a vosotros, igual a veces da un poco de pereza, pero me siento muy bien cuando hago deporte. Cualquier deporte, pero si es uno que te gusta ya, es una locura. Igual todos los días de mi vida surfeando me cansaría. Lo bueno es la variedad. ¿Qué pensáis? ¿Hacer siempre lo que te gusta o hacerlo solo a veces? Estoy pensando demasiado, vamos a cenar. Tengo mucha hambre. Hola, ¿cuáles son las opciones veganas? Las opciones veganas son las que tenemos. Chis de carne, las que tenemos como toppings veganos, coriandre y picos. Ok, entonces, rice y un poco de todo. Un poco de todo, ¿y tú eres vegano? Sí, vegano. Seguro para esto. ¡No, hermano! Para el video. Para el video. Gracias. Y lo mismo mismo con esta. Tenemos aquí la cenita. Chili sin carne. Buenísimo. Lo voy a probar para vosotros. Está buenísimo. Ahora mismo le pongo un 10, la verdad. ¿Tania? Muy bueno. Yo voy a cenar a gusto. Voy a dejar esta cámara y me despido hasta dentro de dos semanas. Ok. ¡Nan! 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 ¡Gracias!